La última expedición La expedición avanza a la zona alta Ya está todo aprobado, le estamos enviando una avioneta Dignamente de Ignacio, cambio Nuevamente nuestro agradecimiento y cambio final Vicente, mañana contamos con nuestra avioneta Señor Abuelo, así podremos llevar las cosas porque hay mucho trabajo por hacer todavía Los conflictos familiares molestan a Lucio Yo por el capricho de una hija, no voy a renunciar a todo lo que tengo Pero es que no pensás recuperarla, no pensás hablarle siquiera Es inútil Ophelia, es inútil Los dos tenemos caminos distintos, jamás vamos a llegar a la misma meta Historias Costumbristas, domingo, 8 horas